Hola, bienvenidos a 502 Fitness. El día de hoy les voy a presentar el workout del jueves. Tenemos un email de 18 minutos en el que vamos a trabajar tres distintos movimientos. En el minuto 1 vamos a hacer 200 metros de remo, en el minuto 2 20 curveball swings con un curveball de 16 las mujeres y 24 los hombres y en el minuto 3 mayor cantidad de push-ups. ¿Cuál es el estímulo del workout de hoy? Es un workout en intervalos en el que buscamos que en esa ventana de trabajo también tengan descanso. Tenemos bastante interferencia y cansancio en nuestro upper body, por esa interferencia hay un pull y un push. ¿Cómo vamos a escalar el día de hoy? En ese remo buscamos que se tarden de 40 a 45 segundos, por lo que podemos escalar la cantidad de metros. Luego, en esos esquemas de los swings debería de ser un peso que nos podamos mover bastante fluido, incluso sacar las 20 repeticiones sin bajarlo. Y por último, en esos push-ups vamos a escalar ya poniendo nuestras rodillas o haciendo gusanito. ¿Cuál es la estrategia del workout de hoy? En ese remo buscamos que sean un poquito intensos, que logren mantener sus tiempos durante los 6 sets y que logren tener descanso durante esa ventana de minuto. Luego, en los curveball swings, como les dije anteriormente, buscamos un peso en el que se pueda mover fluido, por lo que tratemos de no bajarlo para tener igual un descanso bastante largo en ese minuto, ya que en el siguiente es por mayor cantidad de repeticiones. Y por último, en esos push-ups, buscamos que hagan sets cortitos en los que aprovechen el tiempo de trabajo en el minuto y eviten tener descansos largos entre cada set. Como reto del día de hoy, les propongo que en esos push-ups vayan aumentando en cada set de una a dos repeticiones y que logren maximizar en ese último minuto. Espero que se disfruten su workout y nos vemos en el push.